Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y como habéis visto en el titulo del video, hoy estamos en la posible... ¿Qué es eso que hay ahí? Bueno, serán plantas carnívoras de estas que le metes un bicho y... Te come, ¿sabes? De esas Pues estamos en una mega rampa que posiblemente sea de las mejores que vais a ver en mi canal O no lo sé Tiene buena pinta El creador siempre hace actividades muy top Así que vamos a ver qué nos ha preparado Y estamos aquí con unos poquitos de suscriptores Ese hombre, no sé si se da cuenta, que ha tenido un accidente Amigo, te faltan... Ay, que me como la planta Esa planta es medicinal Medicinal, lo he dicho bien, ¿no? Es que no sé si he dicho medicinal o mecafinal o yo qué sé La vida es una locura Bueno, ya me está apareciendo Madre mía, acaban de explotar tres Acaban de explotar tres y yo no Pues la mía, mi explosión llegará pronto Creo que va a llegar ya Ahí estamos Madre mía Creo que todo el mundo ha explotado Me encanta esta carrera A la mierda Ya no la grabo ¿Te imaginas? Vaya locura Bueno, pues... Chavales Chavalas Todos los que estéis viendo este vídeo Ya sabéis 1500 likes en menos de 24 horas Y todo el mundo suscrito al canal Con la campanita activada Como si fuera una vida Así que... Vamos a disfrutar Madre mía Esta rampa va a ser la... Así... ¡Uh! Así un... Ay, mi mamá Que me salgo, güey Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Te hago un trompo Y entro aquí Madre mía Eh... ¿Qué es esto? Ah, bueno Bien Bien, la verdad La verdad que bien ¿Sabéis lo que intenta hacer? ¿No? Coger esto verde Para ir más rápido Madre mía Ese hombre, no sé Si yo, si es que no sabe conducirla O... Nada, se va a estrellar Se veía venir ¡Ay, Dios mío! Madre mía Que casi me estrello yo Esperad un momento Que no sepa a dónde voy Me voy a la luna Esperad Voy a la luna y vuelvo ¿Te imaginas? Si fuera tan fácil ¡Mia! Madre mía Es... ¡Oh! Vale Es complicada, eh La avioneta de... De... De papá Es complicada O de mamá ¿Por qué? Pues no lo sé Pero mirad Mirad cómo va todo el mundo Mira Bueno, este no ha cogido el punto, eh A ver O... Bueno El cara a cara El cara a cara Sobre todo eso Cara a cara ¿Sabes? Que hace dos años que no subo uno La mega rampa De... De la muerte Le llamo yo Brutal Como controlo, eh Es brutal Esto no todo el mundo lo hace Solo yo Porque soy... Dios Mira, eh Iba a hacer el trucamen Pero es que ni me voy a caer Ahí la planta Hola, buenas tardes Vengo a por un poquito de... De medicina de esa Para... Para intentar, pues... Estar más tranquilo Más tranquilo A cada uno le afecta de una manera Creo yo Está guapísima la mega rampa Bueno Este hombre Casi me mato Este hombre Crea también Eh... Face to face ¿Vale? Los crea súper coloridos Súper guays Y la verdad es que molan mucho Uy, ese de naranja Ese era el primero Dime que por favor El de naranja es The first player Ramón Vale, está bajando Entonces no era Ese ya no sé ni quién es Es que mirad para atrás Y va a explotar uno Ahora veréis Mirad el marcador Vale, el primero ha explotado Pero yo creo que me voy a ir a la mierda Sí Es que iba para canto de iglesia ¿Por qué me pita? ¿Me ha pitado o no? Creo que sí A ver Lo importante de esta mega rampa Es caer bien en los bloques Y bien en los turbos Porque si en el turbo ya caes mal Te va a activar Y vas a ir pues a donde el turbo quiera que... ¿No lo veis? Mirad Ahora lo ha activado Pero bueno He tenido suerte y sigo aquí Pero a ver este Vale Lo bueno es que lo he cogido marcha atrás Vamos Que me está saliendo la carrera más redonda que... Bueno Digo No voy a tocar el mando Para no girar Y irme a la mierda Pues justo No lo toco y me voy a la mierda Vamos De las dos cosas que podían pasar Las dos han pasado Impresionante A ver Vale No, ya Es que ya lo he hecho mal Ya lo he hecho mal chavales A ver Pero cosi no hagas eso A ver Lo estoy haciendo chavales Para no tener que reaparecer Ahora veréis lo que quiero hacer Bueno Esperaros que no me está saliendo lo que yo quería hacer Vale Esto Hacemos así Hacemos así Vale Y ahora Despacito Aceleramos Al rosa Y ahora ya A donde nos lleve Ahí estamos Buenísima Al azul Me voy a caer No, no, no me caigo Está controlado ¿Lo veis? Era eso, loco Era eso Yo que iba a saltar A la mierda Iba a saltar Y me estampaba Contra el bloque La sensación del bloque Le llamaban a esta carrera Justin Killes, baby Que birrolla No sé No sé si he dicho O Madre mía Como pronuncio Increíble Por eso las tengo locas Seguramente Sea eso Hacerme caso Vale Con el autobús De la Buah Me pongo primero Pero Ahora veremos A ver Ojo Ojo Me va a matar Madre mía Madre mía Estoy volando Estoy volando Ay, Dios mío Ay, Dios mío Voy a morir Reza que no le caiga Este hombre en la cabeza Madre mía Lo acabo de tirar No, 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 no Uy Chavales Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? F por Ramón Bueno, más que F Poner R Ramón, ¿sabéis? Estaba él En el aire Y yo también Nos hemos chocado Y el que se ha ido a la mierda Es él, obviamente Vamos, si me llego a ir yo Con un camión de basura Y él con un vehículo Que puede pesar Lo que pesa De mi primo de seis años Pues Bueno, tampoco eso, ¿no? Pero Madre mía Casi me Casi me estampo contra ese ¿Ese es el segundo? Dime que sí, por favor Sí Es el segundo, chavales Llevamos ventaja Ay, Dios Que es esto El fabito Está guapo, ¿eh? Parece el de la Barbie El zaba de las Barbies A mí me gustaría tener uno Ya solo por ir por el agua Con un coche, tío Te vas por la noche Ahí con una Amiga, amigo O lo que sea Tu cruz Por ejemplo Y imagínate Ahí en el medio En el mar En un coche Cuando quieras sales Y te vas para casa Con el coche Y no hace falta Ni bajar ni nada Así que esto es La ciencia, chavales Si no me voy a la mierda Será Porque Dios No ha querido Pues mira No lo ha querido A veces sí que lo quiere Pero otras veces no Ah, bueno Mira las plantas Qué bonitas Esas plantas Huelen a rosa, ¿eh? Vosotros cogéis una rosa Y eso huele más Huele como A margarita Una mezcla Entre margarita Más rosa Vale 15 puntos De 29 Vamos Ostras Ese, tú Parecía un meteorito Creo que este mes Era la lluvia De estrellas ¿No? Yo hace muchísimo tiempo Me fui a un sitio Y las vi Y la verdad Que mola Se ve como Una luz Como un flare Un flare En el photoshop Sabéis lo que es, ¿no? Una luz Que en el medio Ahí es muy iluminada Y por lo Que es los laterales No tanto Pues eso Se ve caer Se hace así ¿Sabéis? Empicado Y mola mucho la verdad Pero tienes que mirarlo rápido Si no lo ves F Yo estaba y me dicen ¿Has visto ese? Y yo Pues no Yo estaba mirando para arriba No para la derecha Vamos Que si no estás mirando No lo ves A ver un momento Chavales Es que estoy ahora mismo No sé Si flipar O no flipar Madre mía Las piezas Van a volar Alguien ha pedido Una sopa de piezas Porque le va a llegar En nada ¿Ves? Tendrían que llegar Ahí estamos Brutal Deja el coche Más pelado Que una patata Pero bueno Vale Adiós 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 ¿Qué pasa? Cosi Vale Mirad el minimapa Un punto de control arriba Y uno en mitad de la rampa Bueno en la mitad No llega ni a la mitad Está aquí En el turbo Va a ser una barca O O el velero O el pesquero ese Seguro Seguro 100% Adiós Ah claro Es un panto De verdad No sabía que os pensaba Y decía ¿Quién ha sido el creador De esta actividad? A ver Ostras que guay Eh Brutale eso El creador ha sido brutal La verdad que está brutal También te lo digo A ver estos que se están haciendo un hijo Y no es plan de De venir aquí A que me lo hagan a mí Ah bueno Claro 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 Con una lancha Si Oye Lo normal Mira La lancha va a aguantar más Que todos los coches Esto es brutal Esto es La caña Acabáis de flipar Igual que yo Porque yo he flipado La verdad No te voy a mentir Mira la avioneta Como mola Parece que se va a salir La turbina Que gira No me estampo Tranquilo Bueno No está tan tranquilo Te lo digo Vamos Y Ahí estamos 23 puntos de 29 Esto está hecho A ver 23 24 25 26 26 Vale Tenemos que bajar Con dos vehículos más Así que No lo sé No lo sé Esta caravana me encanta Tío Esta es la caravana La gaming La que quería hacer gaming ¿Sabéis? Esta es una mierda La otra más moderna Esta es Journey Esta es una Journey Vale Pobre hombre Que ese es el que he tirado Antes casi lo vuelvo a tirar Pero antes se ha tirado El encima mía Y ya está A ver si con suerte Oh No Ya no Es que claro La suerte existe a veces Luego hay un momento En el que la suerte dice El Dandy de Barcelona Y se va Es que ahora Cuando escuchéis un silbido Vais a acordaros del Dandy Tío Esto es así Yo espero Que cuando tengáis Mala suerte en la vida Os acordéis de mí De que siempre hay alguien Que tiene más mala suerte Que tú Y ese era yo Siempre nos vamos a tener Que acordar De la gente Y de mí me gustaría Que os acordaran Y sea así De una manera desgraciada Vale Voy a ir reapareciendo Porque esta caravana Me va a tocar un poquito El escroto Ay señor Cincho ¿Dónde está? No me digas Que ya viene A por la ¿Qué lleva? ¿Lleva el Formula 1 Ahora? ¿Qué me estás? Madre mía Nada chavales Ganado Esto está ganado Llevamos Unas cuantas carreras Uy Tu papá A ver Mira, mira, mira Me voy a caer Me voy a caer Tío Esto es imposible Llevamos Dos carreras Ostras ¿Qué le ha pasado ese? ¿Está bien amigo? Bueno, es que ya no está Es que directamente Se ha ido a la mierda Llevamos como Unos, diría que Dos, tres vídeos Aproximadamente Que estamos quedando primeros Pero bueno No quiere decir Que quede primero Porque ya estamos viendo Que se me acaba de truncar Con esta caravana Así que Me espero cualquier cosa No voy a caer No voy a caer Lo tengo asumido Madre mía Que Vaya Me acaba de salvar Me acaba Madre mía Madre mía Lucifer Lucifer No te quiero ver Casi me ayuda Brutal Esta caravana Es una locura Tío Esta caravana Es Una locura Vale Vamos a ver A ver si podemos Ya Ahí Es que me vuelvo a caer Nah Imposible La mega rampa Súper fácil Súper bonita Llega a la caravana Y dice Hola 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 A la mierda Yo a veces Te prometo Que tendría que meterme Ahí Dentro del contenedor Dios que tío De verdad Te prometo Tengo la suerte De un babuino De feria O algo así Vale Al blanco Vale Al azul Nah He rebotado en el borde Tío Vale Este creo que voy a caer dentro Por favor Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito De suerte Por favor Por favor Por favor No quiero ver la pantalla Dime que no ha explotado Por favor Hola Buenas tardes Vamos a ver Un momento Ostia Como pega esto Chamales Vámonos Vámonos Lo he conseguido Llevo la caravana Un poco rara Pero es que es así Sabéis Ha venido Una fuerte Oleada de viento Y bueno Ya ha producido Que mi No me lo puedo creer Que viene detrás Y me adelanta Chavales Se proclama El primer F Bueno Si es que Ya se ha producido Antes la R De Ramón Se ha ido a la mierda Pobrecito tío De verdad De verdad Que no lo he hecho Chavales Tenemos que ganar Madre mía No he cogido el turbo Voy a vomitar Adiós Vale Creo que si Reaparezco Reaparece 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 Ahí ha aparecido Antes Ahí tu papá Ven aquí Ven aquí Vale Se la voy a liar Se la voy a liar Voy detrás Te voy a coger Reufo crack Ven con papi Ven con papi No me vas a ganar Esta carrera también Esta carrera también Pero si no graba ninguna Ay ¿Por qué me deja pasar? Es que eso no me gusta tío Me deja pasar por algo No, no No me deja pasar por bien Me deja pasar por mal Ahí está el mal Ahí está Ahí está Ahí está el mal Ahí está el mal Tengo así Me quedo aquí dentro No sé cómo lo acabo de hacer Volvemos a hacer el truquito Y para mi casa tío Ahí sale Vamos a hacer Como al principio ¿Vale? El truquito El truquito De la almendra Vale Muchos me decís Que eso es una guarrada Pero bueno Eso para mí Es un truquele tío También está el truquele El de Coger con el caza Por detrás el punto Pues lo mismo Eso también es guarro ¿No? Entonces Igualdad para todos Chavales Cada uno Se las apaña Como puede Este que me iba a trolear ¿No? Pues me parece que se ha comido Lo que vendría a ser Un cerullo Por lo menos Ay Ostras Viene el segundo detrás Tío Viene el segundo Ahí está Míralo 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 Hola Crack Tengo que pillar los turbos ¿Eh? Sin matarme ¿Vale? ¿Vale? Esto está ganado ¿Eh? ¡Ay madre mía! El contenedor de la basura Y tu papá Casi me están Y chavales Esto está Winnie Increíble final Con la técnica De papu Vale Le voy a esperar Solamente para decirle Hola que tal No me va a ganar chicos Porque Le voy a dar enseguida al turbo Así que no os preocupéis Espérate ¿Es ese? No es ese ¿No? Va de igual Lo siento crack Uy este que se pone a bailar Tú ahí conga Pues nada Ya sabéis En la edición Tenéis mi twitter Mi instagram Y mi crew También tenéis mi canal de twitch Nos lo hacemos directos Y nos vemos En el próximo video Un saludo a todos Y Adiós Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video